¡Las Leonas, subcampeonas del mundo! Sí, Las Leonas, subcampeonas del mundo y con Maxi vamos a ver lo que todos queremos. El detalle, cómo fue el partido, cómo fue la premiación, todo lo que pasó esta tarde, Maxi. Una lástima, una lástima porque tenían la posibilidad de convertirse en tricampeonas del mundo, Perth 2002, acá en Rosario en el 2010, en donde, me acuerdo, estuvimos cubriendo justamente ese evento. Y acá llegaba una nueva final en este Mundial, en donde se jugaba en simultáneo entre Países Bajos y España. Y la final se jugó en terraza justamente, con las candidatas de siempre, que son las chicas de los Países Bajos, frente a esta nueva generación de Leonas, que por eso vale mucho el subcampeonato, porque son todas pibas, es el recambio generacional, evidentemente, y por el nivel que tienen, no va a ser ni la primera ni la última vez que van a llegar a una final importante. Maxi, va a haber pocas selecciones en la Argentina con tanta continuidad de grandes resultados como las chicas del hockey. Y a pesar de los cambios generacionales, porque vos podés ver el tenis, lo que era la Legión en su momento, el básquet con la generación dorada. Bueno, las chicas dieron todo lo que pudieron frente al poderío de Países Bajos, con que, no hay con qué dar, son una máquina en técnica, en velocidad. Y eso que la Argentina había comenzado el partido al minuto ya con dos córner cortos, que por ahí cambiaban la historia, si los hubiesen convertido, pero mirá lo que es esta jugada de arco a arco, una velocidad, una diferencia física impresionante. Claro, cuando Argentina fue a buscar el empate. Recordemos que el primer gol de ellas, Argentina pidió revisión, porque había algunas dudas, se lo dieron, de ahí en más Argentina más jugada al ataque, daba la oportunidad de que viniera el contragolpe de las holandesas. Y vino, justamente, después llegó en el último cuarto el descuento de Borsellani. Tremendo el córner corto, pero no hubo mucho más que hacer. Las argentinas le pusieron corazón, apretaron, pero siempre chocaron con esta defensa férrea, muy física y con mucha técnica que, bueno, volcaron la balanza en favor de las holandesas. Después vino la premiación con muy buen reconocimiento para las chicas argentinas. Y mirá, estas son esas cosas que decís, bueno, me llevo la medalla de subcampeón, pero ver este reconocimiento, mejor arquera del Mundial para Belén Succi, que de esta manera, entre lágrimas, se despide del seleccionado argentino, después de tantos y tantos años, la arquera que dio la talla siempre en el arco, siempre dio la talla. Y que venía diciendo hace un tiempo que quiere dedicarse a su familia, que ya está bien todo lo que le ha dado durante años a las leonas. Demasiado, y además es parte de este recambio generacional en donde ya a los treinta y pico de años las ganas no son las mismas y todo lo que, bueno, ya sabemos. Después vas a tener a la goleadora del Mundial, que fue Agustina Gorcelani, con ocho goles, también premiada. Y la mejor jugadora del Mundial para Majo Granato, también argentina. Todas las distinciones individuales se las terminó llevando el conjunto al Biceleste. Gran orgullo. Gran orgullo para todos, gran orgullo para ellas. Y como decimos, nada, nada que reprocharse. Totalmente. Y sobre todo mirar para adelante, porque está recontra garantizado que las leonas van a seguir estando más vigentes que nosotros. Y los argentinos aprendamos a reconocer el valor de lo que es el subcampeón mundial, que a veces no lo hemos hecho en otras disciplinas deportivas. No va a pasar. Ya te lo digo, el fútbol no va a pasar. Si vos querés que en el fútbol pase... En el automovilismo tampoco pasaba. Tampoco pasaba. En el tenis tampoco. Bueno, vos viste lo que como ves, acá la parte emocional de la enfermedad deportiva del argentino, todavía no nos podemos sacar eso y festejar un segundo puesto, pero con las chicas sí, porque evidentemente dieron.